El día en que yo me muera, que me entierren con la banda, que no me anden con nititos, que es purista propaganda. Mi vida siempre está alegre, siempre andando de caramba, por eso quiero, me lleven paseándome con la banda. Y al tranco de un buen caballo y autón de la balacera, con diez cajas de cerveza y una joven que yo quiera. Me gusta rifar mi tuerbe y jugarme hasta la vida, pa' curarme las heridas con mi negra consentida. La noche siempre es bonita, para empezar la barranda y amanecer por las calles, paseándome con la banda. Soy de puro Sinaloa, donde se rifan los hombres, yo me paseo con la banda, brindando con mis amores. Me gusta calar la banda por todita la región, me alegra atrapar amigos que les son de corazón. Ya con esta me despido, amigos de la parranda, yo solamente les pido que me entierren con la banda. Gracias. 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 Gracias.